Crónica, irónica de la conquista sangrienta de México, obra teatral de Aquizur, el mausoleo de la historia. Telón abierto, foro oscuro. Entra el técnico, va a su mesa y prende una pequeña lámpara de mesa, saca de su mochila un lonche, unos plátanos y pone todo en la mesa. Luego enciende la cafetera. Mientras el público entra, prepara todo para la función. Revisa el vestuario y la utilería. De vez en cuando mira la sala para ver si ya es hora de empezar. Luego toca una pequeña campanita para marcar el inicio de la función. Prende la grabadora con la música inicial. Tadum, 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 tadum. Haga de luz, por favor. Se prenden tres vitales, formando tres círculos de luz en un triángulo. Al principio, estas luzes son muy bajas, pero van aumentando poco a poco durante la escena. En los círculos de luz están paradas tres figuras envueltas en papel de periódico. Al lado izquierdo, Moctezuma. En el centro, Malinche. Al lado derecho, Moctezuma. El técnico golpea unas hojas contra la mesa para sacudir el polvo. Está leyendo. La conquista de México. Vida de un conquistador. Cartas de Cortés. Nuestra obra se basa estrictamente en hechos históricos. Nos duela o no. Aunque el libreto exacto de la historia se ha perdido, trataremos de reconstruirlo lo más fielmente posible. Señoras y señores, estimado público, se inicia el Tribunal de la Historia en el panquillo de acusaciones de Cortés. La gran estrella tiene su salida a escena. Aunque ahora es solo un viejo actor que actúa su historia. ¿Y yo qué soy? Uno siempre está atrapado en alguna historia. Pero esta historia de Cortés ya pasó. No tengo nada que ver con ella. Estoy fuera de su historia. Tengo la suerte de haber nacido mucho más tarde. ¿Qué me importa su historia? Desde una distancia segura del pastidor de mi pequeño teatro del mundo, con una taza de café disfruto el espectáculo sangriento y observo cómo se asaltan y se descarran. Yo soy solo un tramuista y comodín. Me pongo el mantel como una servienta y hago todos los trabajos. Actúo a cualquier personaje cuando hace falta. Para mí, es el trabajo como cualquier otro. Para eso me pagan. Les doy la espada a los actores o el cuchillo a los actores cuando se necesitan. Pinto la cara de fuego, la marca de fuego, la cara de los derrotados. Cuidado de que no digan nada que no corresponda a la verdad. Bien. Los cuerpos de los protagonistas de nuestra trama se secaron ya hace mucho tiempo. Sus momias ya no mueven ni un dedo. Les he sacado del cuarto de los tiliches de la historia. Aún están envueltos en papel para protegerlos del polvo del tiempo. Ahorita voy a quitar los papeles. Y desempolvar las figuras. Ahorita les pongo algo de vestuario. Moxezuma, un penacho hecho de cartón y plumas de gallina. A cortés, un casco y la espada en forma de cruz. A Malinchi le pongo una flor de papel en sus trenzas. Luego les coloco pozos erróicas, como se ve en los monumentos. Les muevo un dedo, una mano, la cabeza. Son figuras de un tiempo pasado. Aquí tienen unos letreros. Es Hernán Cortés, 1446 a 1528. Y este Moxezuma, rey de 1400 a 1521. Y esta, Malinchi, Malinchi, Malintzin. ¿Por qué tantos nombres? Creo en esta obra le ha tocado un papel trágico. Ha pasado eso. Sus nalgas son encantadoras. Ustedes, estimado público, domen parte en el Pip Show de la Historia. ¿No saben lo que es? Es un show, un espectáculo para voyeurs o mirones. Los muertos actuarán sus muertes. Los muertos se dicen se pudren estando parados. Y ahora, ¿qué hacemos con ellos? Los resucitamos. Es la noche de la gran invocación de fantasmas. Soplo mi aliento para dar vida a ellos. Ya empiezan a moverse. Aquí están otra vez los que la muerte separó en otros tiempos. La mujer con las marcas de estrangulación en su cuello. El rey con su cuerpo perforrado por un cuchillo. Y el conquistador que murió en la cama revolcándose en su propia mierda. Del mausoleo de la historia los saqué. Aquí están el asesino y sus víctimas. Aquí están el vencedor, Cortés, y el vencido, Moctezuma. Y la traidora, Malinche, que se acuesta con el conquistador victorioso. La perra fiel que lo conduce en el rastro de sangre hacia el oro. Recibiendo en su regazo la estampilla del vencedor. Sangre violentamente mezclada con sangre expulsa un bastardo. Aún está oscuro aquí, pero pronto el sol surgiera rojo como la sangre sobre la tierra de los mexicas. El sol, que debe ser alimentado con corazones palpitantes, insaciable como es. De las tinieblas de la historia, surgen para presentarnos su historia. Y ustedes, estimados espectadores, están llamados a juzgarles. Pero no sería mejor dejar la historia tal como es. Ya pasó, ¿para qué removerla? Ahora les doy cuerda para ponerles en movimiento. Ras, ras, para poner otra vez en marcha su historia. Ras, 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 ras. Ya empiezan a caminar por el espacio como somnámbulos. Pasan uno frente al otro sin notarse. Todavía se mueven cada uno por su lado. Aún no saben que están destinados el uno al otro. Pero pronto correrán en esa su tragedia. La historia, ¿habrá un escape? Impulsados por sus deseos, se usarán mutuamente. Cortés usará a Malinche para robar a Moctezuma su oro y también su imperio. Y la historia usará a Cortés para hacer historia. Estos son los protagonistas de nuestra tanza de muerte. El destino las amarró. Entrelazados están sin poder y barrarse el uno del otro. Pronto volverán a atacarse en la arena de la historia como fierras salvajes. Ahora practican poses según su papel. Noctezuma se pavonea como un gallo con sus plumas. Cortés hace ruido con sus espuelas mientras practica. Escrima. Malinche entrepena su lengua. La muela de la saca. Ya están practicando sus papeles que el destino les obligó a actuar. Malinche, la esclava sumisa, practica con su lengua las diferentes lenguas para luego poder servir a sus amos campeantes. Si es moreno o blanco, no importa. Siempre es un pie de la nuca. Solo el peso varía. Vengan aquí, pónganse en fila. Antes de iniciar su trama necesito sus datos personales. Porque seguramente hay muchas personas ahí en el público que no les conocen muy bien. Yo primero, pues soy italgo. Ellos son solo indios. No, 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 no. La tama primero. ¡Ja! No es tama. Es esclava. Bien, 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 bien. ¿Su nombre, señora? Tramoy, 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 tramoyista. No seas malinchista. Ay, no se pelean ahora. Lo pueden decir más tarde. ¿Nombre? ¿No me conoces? Soy famoso. Soy solo tramoyista, no historiador. Soy Hernán Cortés Montoy Pizarro Altavirrano. ¿Fecha de nacimiento? 1485. ¿Fallecido? El 2 de diciembre de 1547 en Castilla de la opuesta Sevilla. ¿Mi escolaridad? Poca. Dos años estudié en la universidad de Salamanca. Pero no era para mí. Yo soy un aventurero. Eh, profesión, profesión. ¿Conquistador? ¿Conquistador? ¿Es una profesión? Claro. Y una muy buena. ¿No es una actividad criminal? Joven, no sabes de qué estás hablando. En mi tiempo era la actividad más lucrativa. Alguien que en España cuidaba los puercos podía llegar a ser un gran señor en el Nuevo Mundo en pocos años. Yo llegué a ser gobernador y capitán general de la Nueva España. Bueno, ya es algo. El siguiente. Moctezuma dice la tama primero. ¿Nombre? Eh, Malinali de Nepatl. O Doña Marina. Pero también me llaman la Malinche. Entonces, ¿cuál es su nombre verdadero? Usted escoja. Pues pongo Malinche. Eh, Malinche. ¿Fecha de nacimiento? No lo sé. ¿Cómo? Todos sabemos cuando nacimos para esa fiesta de cumpleaños. Mi madre me vendió como esclava cuando yo era niña. ¿Cómo podría saber mi fecha de nacimiento entonces? Puede ser alrededor de 1500 o 1502, más o menos. ¿Sabe por lo menos su lugar de nacimiento? Bueno, me dijeron que posiblemente en Guatzacoalco. ¿Nombre de padre? Eh, me dijeron, me dijeron que se llamaba Chimalpain. Ay, me dijeron, me dijeron, nada preciso. ¿Madre? ¿No? No quiero acordarme de ella. Pero su nombre, su nombre. Bueno, si no quiere contestar, no voy a insistir. ¿Fallecida? No sé exactamente. Fue alrededor de 1529. ¿Se murió joven? Me mataron. Ese. Quiero aclarar que no siempre fui esclava. Nací en una familia noble. Mis padres eran caciques. El tzin, el malintzin, indica nobleza. Bien. Eh, escolaridad. Ninguna. Solo me enseñaron a moler el maíz. Pero, hablo muy bien el español, eh. Soy autodidacta. ¿Qué otros idiomas hablan? Nahuatl y maya. ¿Tres idiomas? Admirable. Yo, aparte del español, solo hablo el little inglés. Eh, su profesión. Interprete. Bien. El siguiente. Nombre. Matéus. Bueno. Un poco complicado. ¿Por qué no? Mejor 모xtezuma ya. Además soy huey. Tlatuane. ¿Platuano qué significa? El que habla ¿Y su nombre Moctezuma qué significa? Señor encolorizado, señor sobre todos los señores Y el mayor de todos, señor muy severo y grave Nombre de coraje que se enoja súplidamente con liviana ocasión Ya basta, no voy a anotar todo esto ¿Y por qué no? Es importante para que la gente me respete ¿Y fecha de nacimiento? 1466 ¿Fallecido? 1521 en Tenochtitlán Me mató este ¡Mentir! Tu propia gente te mató Eso lo investigaremos más tarde Padre Soy octavo hijo de rey Aksayácatl ¿Y madre? Itzelcoatzín Hija de Nezayu Alcoyotl ¿Y profesión? Rey del Imperio Mexica ¡Ja! Lo fuiste Ahora es ex-rey ¿No se suma ¿Quieres registrar tus joyas? Sí, viendo a ese cortés Creo que sería mejor Sería bueno para que este luego no diga que son sus joyas Soy cristiano No robo Solo tomo Escolaridad Seis años, colegio militar Calmecac Bien Ya tenemos sus datos Ya podemos empezar Empecemos con el final Cuando Cortés está viejo y enfermo ¡Protesto! ¿Por qué no empezar con mis años de gloria? Siempre es bueno ver una vida desde el final Así está escrita la obra Pues, ¿qué puedo hacer yo? Primera escena Cortés está en su lecho mortuorio En el pueblito Castilla de la Cuesta Cerca de Sevilla ¿No te suma? ¿A dónde te vas? ¿Por qué te quitas el vestuario? No quiero volver a vivir mi trama Ya sé lo que me espera Mejor me salgo antes Ya no te puede pasar nada ¿Y por qué no? Ya estás muerto ¿Muerto? ¿Yo? Desde hace mucho tiempo Uno muere solo Una vez Mira, sí tengo ganas Actúa No por ganas Sino para vengarte de este Que te ha humillado tanto Tortura su mente Venganza ¿Por qué no? La venganza es dulce Cortés Ya se enfermó en su lecho A un lado está Moctezuma Sentado inmóvil En el piso Como una estatua de piedra Envuelto en un sudario Descastado Polvoriento Lentemente se desenvuelve Lentemente se desenvuelve de la tela Recoge una calavera del piso Y la mira Yo era Moctezuma Yo era Moctezuma El rey del pueblo del sol Miles de cautivos de las guerras floridas Mandé sacrificar Para mantener con su sangre vivo Al sol Y repartí la carne de los sacrificados Entre mis nobles Ahora un cráneo hueco Es mi último acompañante Fuimos el pueblo del sol Sometimos a todos los pueblos A los cuatro rumbos O casi a todos Nos pagaban tributo De eso vivíamos Éramos invencibles Éramos la raza superior Una raza de amos Luego nos sobrevino La derrota La destrucción La grande Noctitlan En ruinas Nuestros dioses Hechos pedazos Perdido está el poder De los mexicas Ahora lo tienen los blancos Venidos del otro lado del mar Derrotados están los mexicas Humillados Los que antes esclavizaron a otros Ahora ellos mismos Ahora ellos mismos son esclavos Marcados a fuego Contedos acusadores Generaciones venideras Apuntarán a mí Insultándome Cobarde Doblaste tu rodilla Entre los invasores De todo les obedeciste Pero Antes de juzgarme Escuchen mi historia Cortés Ve acercando a Moctezuma Aquí viene El fantasma Al cual agujaré Su vientre No mereciste No mereciste Traidor ¿Qué más quieres? No te pasen los agujeros ¿Qué te hice? Hernán ¿Me reconoces? Yo era tu amigo Un amigo falso Hablo de este Mictlán El reino de los muertos Mis huesos están enterrados en algún Agujero Quién sabe dónde Oigo las botas Se los amos blancos Sobre mí Con costa Comaré tu corazón Hernán Pero los dientes Se me cayeron De mi guijada Podrida Hace ya tiempo Pronto Me acompañarás Aquí Cortés De los pliegues De tu piel Que anidan Los gusanos ¿Oyes las campanas? Y anuncian Tu entierro Asesino En masa Aparece Malinche Arrastrando Una correa Amarrado Amarrado A su cuello De sus tumbas Desconocidas Se levantan Los muertos Vienen Para Acusarte Los fantasmas Del pasado Se levantan Contra mí Los muertos Que han mandado Que he mandado Al más Y ya Bailan En mí Cráneo Para torturar Mis oídos Con sus lamentos Me soplan Su olor Apodrido En la cara ¡Tacha! ¡Lárguense! ¡Lárguense! Cortés Mira los agujeros Que tu puñal Me perforó ¿Quieres Que me haga también Unos agujeros? Solo para que tú Tienes algunos de más ¿Por qué vagabundean Por mis sueños Cotician mi muerte? ¿Quieres Que te perfore Una vez más Con mi puñal? A culliarme Tu cuchillo Perforeía Solo Vacío Esté muy lejos Una voz conocida Llega a mi oído Ahí viene la mujer La que una vez Era mi lengua Y también Mi cama Peluda ¿Quién eres? De una mala Conciencia Si tienes Una Soy la malinche A quien llaman La traidora La chingada La lengua De cortés Como esclava Rodaba de cama A cama Cada uno De los que me poseían Me marcó Con sus besos Como su propiedad Ahora la muerte Quebró Las cadenas De mi esclavitud Rampó Rampó Las imágenes Todos los hombres Que me han poseído Morrenos O blancos Que me usaron Día y noche En la cocina Y en la cama Vestida estoy En trapos Podridos Así Vacopondeo Por el más Allá Mi cara Es una Máscara Azul Me cuelga La lengua Me Estrangulaste Demasiado Fuerte Eres mi asesino Cortés De verdad Eres un hijo De la chincada La chincada Eres tú Perdí mi hogar Perdí mi tierra Tuvo que seguirte En tus rastros Ensangrentados El miedo Fue mi hogar La guerra Mi tierra ¿Para qué servimos Nosotros Las mujeres Para moler El maíz Hacer las tortillas Y abrir Las piernas Cegaste mis ojos Con las imágenes De horror Ensordeciste Mis oídos Con los gritos De los torturados Con los intestinos De los que mataste Trenzaste La guirnalda De victoria Ahora Se rompió La red De mentiras Este Era el hombre Con el cual Tuve que acostarme Cada vez Que me lo ordenó Durante el día Clavó la espada En los cuerpos De los indios Y en la noche Me clavó Su miembro Rosado En mi vagina ¿Tú también Tu viste Tu placer? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo puede Juzgarlo Según nuestros Juegos De cama? Así no miente La carne De una Esclava Rechinaba Con mis dientes Bajo el placer Que forzaste En mí Tu aliento Apestoso Me daba Náuseas Tu perra Fui Tu puta Después De una Batalla Sangrienta Desmontaste De tu caballo Para Montarte En mí Montones De muertos Fueron Nuestra Cama De poda ¿Quieres Que te haga Otra vez Virgen Con mi espada Rosada Para que tengamos Una puta Sangrienta? El vestido De novia Ya se Descaró Ahora Los trapos Son Misudario También Bajo tierra Uno quiere Estar Bien Vestida Yo Era demasiado Pelébolo Para meter Mi miembro A ese Agujero Donde Otros Ya habían Metido El suyo Ahí Estás Cortés En la Picada De la Historia Vean A ese Asesino Latrón De tierras Y oro Vean A ese Violador De mujeres Robadas A los Vencidos Sobre Montones De cadáveres Enquedró Una raza De bastardos Hemos Venido Para ver La última Escena La muerte De cortés Con tu Con tu Cuchillo Corté Mis telas Mortuorias Para venir A ver Como te Mueres Con horror Y compasión Espero que no te Molestemos Demasiado Demasiado Sabía que vendrías Pero ya no necesito tu lengua Tu regazo tampoco Me sirvieron lo suficiente Lo sé Por eso estoy aquí Porque sé que ya no me necesitas Nuestros restos mortales No se encuentran Nuestras tomas están en la nada Pero Estamos sepultados en tu interior Ahora nos levantamos de tu corazón Nuestros ojos de obsidiana Deserviarán como espejos De los cuales puedes ver Tu pasado sangriento Déjenme morir en paz ¿Y tú? ¿Nos dejaste morir en paz? ¿Quieres Que te abra el pecho Para que tu frío corazón Pueda volar Al sol Aún no puedes morir Tendrás que aprenderlo Muy pronto Cortés Desgraciadamente No me dejaste el tiempo suficiente Para aprenderlo Demasiado rápido Me penetró Tu puñal Pero morir Una muerte lenta Es más difícil aún ¿Quieres que te ayude Con el cuchillo Que me clavaste? Con el acero frío Buscaré un camino A través de tu carne podrida Hacia tu corazón Pero sería en vano En tu pecho No hay nada Cierro los ojos Y veo como te pudres Tu cama pronto será Tu ataos cortés No te envidio Por la mierda En la que te estás Revolcando ¿Quieres que te diga más Con mi lengua? Cada palabra Es en coágulo De sangre No Cállense Cállense Lárguense Ya Ustedes ya están muertos Pero yo Tengo que vivir Como muertos No tiene derecho De acusarme Quédense En su reino De los muertos Y déjenme vivir Que no les he mandado A la tumba Antes del tiempo Para que tengan su paz Pero yo tengo que luchar Contra la disentería Con esta en tu vientre Ya no lo harás Por mucho tiempo Aunque se pudre Y mi cuerpo Quedará mi nombre Inmortal Un hombre Ensancrentado En el libro Sangriento De la historia He hecho historia Esto pasta Se levantarán Monumentos En mi honor Y te odiarán Todos los envidiosos Todo un mundo Nuevo Temblaba Ante ti Ahora tú mismo Estás temblando De fiebre De ese lecho Ya no te levantas Jamás Arregla tus asuntos Y espera la muerte Viejo y débil Ya no levantas Ni tu miembro Ni tu espada La mano que embujó La espada Tantas veces En carne viva Ahora es tan débil Que no puede levantar Un vaso de agua A la boca sedienta Antes luchaste Contra pueblos Enteros Ahora tienes Que luchar Contra la Dicentería Y vence La mierda A ti El Invincible No puedes Retener tu Excremento Ya ni siquiera Tu Ano Te obedece Ya Ordenale Gran Conquistador Ordenale Que deje De cabar Atárguense Ya no quiero verles Ya les saqué De una vida Sin historia Sin mí No insistieron Gracias a mí Son Yo les hice Famosos ¿Qué más quieren? Ya les Acorté la vida Un poco ¿Qué importa? Hubieran tenido Que morir De todos modos A cambio de eso Son ahora Famosos Y ahora Déjenme morir En paz En otros problemas Que mirar Sus fantasmas Los animalitos En mi vientre Me preocupan más Está hablando En un Delirio Febril Todo pasa En su mente Su cráneo Es su teatro Donde actúa Su historia Una y otra vez En su locura Habla con gente Ya muerta Es última diversión Antes de bajarse Del gran teatro Del mundo Su tiempo Ya se acabó Cortés ¿Dónde está Mi oro? ¿El oro Que me robaste? Ya no lo tengo No tienen otros Como ganado Así perdido ¿Quieres Que te quitemos El último resto De oro También Para que puedas Morir Más fácilmente? Y ora Por tu oro ¿Ya no te queda Mucho tiempo? Cierra tus ojos Quizá aún Veas Un débil Brillo Del oro Robado Que una vez Fue Fue Tuyo Pueden Quitarme Todo Pero no Mi fama ¿Cómo Podríamos Borrarla Del libro De la historia Si está Escrita Con tanta Sangre Tu fama Desvanecerá En el olvido Como el humo De las ciudades Quemadas Por ti Aunque se pudra Mi carne Aunque se Escurra mi oro Por los dedos En todos Los libros Escolares Estará Mi nombre Y esto Me basta Entonces Ya puedes Morir Tranquilamente O esperas Aún Alguna Gratitud No Pierdes Tu Tiempo La Recompensa Del mundo Es La Ingratitud Ahora Lloras Por un poco De Gratitud Ingrato Tú Que Solo Sembraste Ingratitud Mi nombre Es Inmortal Con Sangre Lo he Escrito Imborrablemente En el gran Libro De la Historia Del mundo Porque Solo Él Escribe Con Sangre Queda Inolvidado En la Memoria De la Humanidad Por eso Uno no puede Ser Suficientemente Sangriento Si no Quiere Ser Olvidado Trataré De Hacer Lo Mismo Pero Che Mucha Sangre Pero No En Batallas Abiertas Mataste Gente Indefensa La Piedra Del Sacrificio Esta Sangre No Vale Sangre Es Sangre Cortés Quisiste Ahogar El Mundo En Un Mar De Sangre Pero El Mundo No Se Ahogó Sigue Girando Aún Brilla El Sol Aunque Quisiste Castrarlo ¿Quieres Que Paile Frente A Ti Cortés Para Que Vayas A La Muerte Alegremente Déjame Comer Tu Corazón Cortés Para Que Puedes Morir Más Rápido ¿Quieres Comer Mi Sexo Podrido Por Última Vez Lo Que Has Matado Lo Tienes Que Amar ¿Por ¿Por qué Descubres Sus Pechos No Los Quiero Están Podridos Clavaste Tus Dientes Amarríos En Ellos Con Tu Semen Me Sembraste Un Pastardo En El Vientre De Las Ratas Comandú Verga Con La Que Me Perforaste En Violaciones Nocturnas Ahora Apenas Se Me Pudrieron Los Ojos Veo Que No Fuiste Un Dios Sino Solo Un Vil Latrón Y Asesino Lo Puñal Me Curró De La Parálisis Que Me Causó La Creencha Fatal En Un Dios Parpudo Cortés ¿Dónde Está Tu Orgullo? Ahora Te Revuelcas En Tu Propia Mierda Un Viejo Abandonado Que Ya Nadie Necesita No Soy Viejo Aún Me Pueden Me Quedan Muchos Años Para Seguir Sirviendo A Mi Rey Cortés Ya No Te Necesita Tus Grandes Planes De Subyugar Más Tierras Pajo La Corona Española Cuestan Demasiado Esfuerzo Y Tienero Ya Están Hartos De Tanto Oro El Ahora Les Vuelve Gordos Y Flojos Ahora Rumeas Tus Viejas Azañas En Tu Mente Repitas Tus Grandes Batallas Lames Tus Cicatrices Para Que Te Cuenten De Tus Matanzas Para Protegerte Engañé A Los Indios Ahora Cachado Bajo Mis Recuerdos Amargos Cargo El Yugo De Mi Historia Pero Ya Llegó El Día De La Paga ¿No acaso No te he ido Bien A mi Lado No te he Pagada Apuntantemente Por tu Cumplicidad Te Dí Como Esposo A Un Noble Hidalgo Un Borracho Solo Para Desarrieste De Mí Para Estar Libre Para Una Noble Española Como Hombre Famoso No Puedes Tolerar Una India A tu Lado Ya No Hay Lugar Para Ustedes En Mi Último Acto Se Acabó Su Papel Quédense Donde Están Con Los Muertos Quiten Sus Cataba Catabres Agujerados ¿Hasta Cuando Ya No Puedes Ver Catabres Cortés Te Has Vuelto Muy Sensible Fuiste Un Payaso Cortés Te Divertiste Con Chistes Sangrientos Soltaste Dos Perros Mordelones Contra Los Indios Espantados Para Que Tus Soltados Subieran Algo Para Reírse Tú También Fuiste Actor Moctezuma Te Gustaba Adornarte Y Vadear En Ríos De Sangre Desgraciadamente Hubo Entre Nosotros Un Muro De Mal Entendidos Si No Hubiéramos Podido Ser Amigos Y Amarnos Los Dos Quisimos Lo Mismo Conquistar Muchos Pueblos Y Enriquecernos Con El Putin ¿No Fue Así Así Fue Que Me Importa Tu Cadáver Alégrate Que Ya No Vivas Tu Imperio Tiene Ahora Otro Amo Otros Se Engargan De Las Guerras Floridas Pero Ya No Son Floridas Sino Sangrientas Bien Ya Ya Hablaron Bastante Y Hay que Empezar Con La Obra Cortés Ponte La Máscara Del Conquistador Orgulloso Que Que Puso Bajo Su Bota Un Nuevo Mundo No Necesito Ninguna Máscara Tengo Una Cara Pero Las Caras De Ellas Son Máscaras Máscaras Indias Inexpresivas Impenetrables Detrás De Sus Rostros De Piedra Oculta La Falsedad No Hay que Confiar En Un Indio En El Apismo De Sus Ojos De Obsidiana Acecha La Astucia Bien Esto Ha sido El Final Del Trama Ahora Empecemos Desde El Principio Cortés Levanta De Un Lecho Mortuorio Haste Otra vez Joven Otra vez Quita Ese Moctezuma Su Imperio Cortés Oro 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 Esto revive A Cortés Había una vez Un país Donde los caminos Estaban Tapizados Con Oro Has Oído De El Cortés Te Espera Te Espera Su Oro Ve Por Él Oro Oro Gracias por ver el video.